ahi estamos buenas tardes buenas tardes saludos saludos de parte del titi tiquete 13 puro jalitos miren casi no me gusta salir en cámara yo voy a salir aquí estoy con mi mamá con maría traidor de las tabares un ratito no más no le gusta mucho tampoco a ella pero para tener un recuerdo bonito como estaba que quizá va a ser el último que no sabe uno no diga eso no diga porque me siento mal me siento mal ahora me siento bien cuando menos ahora ya nos miramos cuando menos ya dios nos dio licencia de vernos ya mañana me voy si dios quiere temprano y ya nos miramos saludar a todos a todos me faltaron nomas con pablo y fernando si a ramón también una vez pero ya vino ayer no vino ahora viene pero se fue pronto ah mire me ha tocado verlo estamos miren saluditos desde oakland california saluditos para todos para toda la familia los amigos a todos los que me conozcan que dios los acompañe los bendiga saludos para la señora que conoce a mi mamá la chata la chata la chata saluditos le manda a mi mamá dice que si se acuerda de usted si por eso digo que a todos los que se acuerdan de mi que dios los acompañe los bendiga a todos los que se acuerdan de mi mamá les manda saludos desde oakland para todos para todos que necesito no nos llena bendiciones siempre ya ve el primer vídeo que grabamos juntos para que estamos en un en vivo pero no es en vivo cuando lo planea no sale mire fue sin planear y salió salió bonito saludos amor cuídate mucho esto estuvimos hablando con rosy hasta rosadito olvidé más saludos amor saludos para mis suegras la cocina cigala para su hija jessy romo díaz su sobrina caro y ángel ángel romo díaz jose ángel ya los extraño ya primeramente dios allá nos vemos si dios quiere ya voy llegando ya voy llegando no se van a salir de la casa eh no traigo llave no se salgan no saben de la playa porque todos que que hago porque te pasa lo que a mí y si yo llegué en el sueño que llegué dije ay sorpresa les voy a dar a mis hijas ah sorpresa me llevé yo que no llevo la llave no le digo a veces pasa y eran las 12 de la noche en el sueño eran las 12 de la noche y yo le gritaba y dura socorro no pues socorro de que que venga tan lejos y lupe y lupe pues cual lupe en el sueño híjole no pues estamos saludos para todos saludos también para mi papá que lo fui a ver hace rato a visitar allí al panteón en hayward saluditos un abrazo hasta el cielo de parte de todos sus hijos para todos los que quieren saber somos 10 hijos el primero es fernando segundo juan juan pablo el tercero javier yo el cuarto ramón el quinto jesús esposé de jesús el seis socorro el siete lucía el ocho mercedes el nueve lupe y el último el pilón el diez humberto más conocido como el gallo pues ahí están los 10 hijos de mi mamá maría trinado renas tabares y de esteban tabares cruz ahí está la familia samorripo renas y tabares saludos para todos cuídense mucho saludos para todos y que estén bien hicimos historia vamos a la historia porque mamá y el tigre 13 juntos por primera vez en un vídeo en un vídeo en un vídeo por primera vez va a quedar para la historia saludos y como dice me voy me fui bye adiós ti ti tigre 13 puro calitos adiós jajaja pronto a menos ya